¿Qué onda chicos de YouTube? Soy un video de Good Night Vamos a caer aquí Porque yo me cabreaba Estaba cayendo en pisos Y pisos es piso y lo demás es picados Que madre si calia es calia y lo demás Es lo mal Son realidad no es lo mal Sonríos No mentira No mentira No mentira ¿Dónde está La señor de Jesús? Dame un arma Señor de Jesús ¿Dónde está hermano? Me gusta ya mucho El tipo allá arriba ¿Qué? 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 ¡Ah claro! Me cuento que carajo hombre ¿Qué hablas? Me quito 70 el cabron este ¿Cómo es que me dio hombre? ¿Cómo es que me dio hombre? ¿Qué? 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 Que no se mueren de una vez por todas y dejan de estar tocando por nalgas, wey, muérete wey, con que me dio con la dígal, es que es imposible, que yo ni le podía ver, ¿Cuál es? 10 de 10, ah, wey, no creo que aquí me maten, vale, me voy a confiar, me voy a llegar de aquí, es que tenía ese tipo, eh, la virgen de Dios, Tenía materiales y yo no, con que carajo me dio, con un asco, pero como, loco, pero ustedes están viendo esto, como que, que, Voy a probar esto, aunque no debería, porque puede dejar de disparar, voy a usar esto, Por aquí tiene que haber mini, ¿verdad? No sé yo, eh, probar la AK o no, a mí no me termina de, a mí no me termina de gustar, eh, si soy sincero no me gusta nada, Pero si pega todo palazo, ya sabes que aquí está 40, 80, y si pegamos un headshot, 88, Una bestia, aparta de matar, eh, Yo no sé que aquí hay un co... ¿He escuchado alguien aquí? ¿Qué? No, no, no. Gracias por traerme las cajas. ¿Qué robones? ¿Qué disparo más fallido ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Ok No sé dónde está Vino otro tipo Esto ya no es divertido El problema es que habían dos Pero ya no escuchan ni uno Claro Si me permite Me voy de ahí Si me permite abrir ¿Qué? Yo, brother, te comé la trampa Es que tengo que dispararle ¿Cómo? ¿Por qué no me desconstruí? Se fue No 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 Pues nada El tipo me ha reventado ¿Con qué se ha cubrado? ¿Por qué no me deja construir? Entiendo ¿Por qué no me deja construir? Viste que decía Y ahí salía que yo podía construir No me ha dejado No me ha dejado Pues nada GG No le hemos hecho tan mal, eh Ese tipo me ha metido un escopetazo Que no vean En el 120 Y yo le he metido uno Tampoco ha sido gesto, ¿verdad? El R No me gusta pasar por aquí Porque la gente es muy campera ¿Qué vamos a hacer con un corte de un grito? Uy Uy, viste Madre mía Esto no Ahora hay que irnos ya Ay, no mames Fortnite No sé si me permite, me voy Vale 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 No sé si llego a pie Obviamente no No sé cuánto material gastar a pie, eh Yo voy a tirarme desde aquí Vale No habrá para que haya como que se demora Como unos minutos en el segundo en abril, ¿verdad? Por eso tú le das a veces dos veces Creo que con esto llegamos ¿Lo viste, no? Llevo a un brother Tengo que caer en la colina Porque ese tipo sabe jugar O no Tiene que venir más gente Cayó abajo, ¿verdad? Bueno Esto va a quedar en el mismo momento ¿El problema dónde está ahora? ¿Te caíste, brother? ¿Y ahora qué? ¿De qué quedaste quieto? ¿What? Si me preguntas Si me preguntas, no sé ¿El que le haga a eso? ¿El que? ¿El que? Va a estar con la crítica, brother ¿Está un tiro? ¿Está un tiro? Ay, me mareé mucho ¿Está un tiro? ¿Esto para allá? ¿Por qué? ¿Usted que está ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me pregunté cuántas balas he fallado. ¿Ves? ¿Me meten un misilaco? No, gracias. Soy malísimo. No quería apuntar. Sabía que estaba 50 de vida y no quería apuntar. No quería tampoco que me diera un disparo. ¿No viste qué me ha dado? Lo cual es un mame. No necesito más nada, ¿verdad? ¿Para qué me noté aquí? No precisa. Subtítulos. Voy a hacer un tripo detrás de mí, ¿verdad? No sé quién hace esto Pero De seguro yo no quería hacer eso No sé dónde están los otros Voy a poner esto aquí por si acaso ¿Por qué no? Sé que allá cayó uno Tras mío Míralo, ahí está, ¿lo ves? Sabía, tú Te vas a pillar la tormenta, brother Tengo que mejorar la edición, eh ¿Todavía me está apuntando? A ver, en serio No, what the fuck ¡No, tío Ya no, tío No, tío No, tío El ¿Dónde está? Hemos reventado Queda ese y otro Pero no sé dónde está Ah, míralo ahí Pero brother, come on El tipo está ahí No sé si sigue ahí todavía Pero está ahí No sé dónde están Creo que está ahí todavía Sesato, creo que yo estaba Arriba de la estructura No creo que llegue la gente No sé si sigue ahí No sé si sigue ahí No sé si sigue ahí Oh brother Te han dejado a cero de vida brother GG brother Disculpa por la alarma Pero los lagazos Quizás usted no lo vea en el video Pero los lagazos son Son tremendos Que buena partida Lo que vemos puede ser Diez kills Pero bueno Con nueve también se vale La hemos jugado súper bien No nos han matado Nos ha reventado Ese solo Solo sin skin Y el tiro que he fallado Con el tipo de Samsung Galaxy Con la que hay Samsung Galaxy Brutal Así que si les gustó Chicos no olvides A su like A su comentario A su comentario